Hola que tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo video para el canal y en el día de hoy estamos con el inicio de la segunda temporada con el Chesterfield mañana vamos a estar con el segundo episodio de la serie de Fútbol Manager y el día jueves vamos a estar con el segundo capítulo con el Manchester United así que vamos a presentar a los fichajes y el primer fichaje es Rory Watson llega proveniente desde el Scoultley United llega a cambio de 0 euros, llega como agente libre un tremendo portero que mejora a Kyle Letteren en varios años y en media es un portero que conoce la división así que muy buen fichaje vamos con el segundo fichaje de la temporada y es el fichaje bomba llega proveniente desde el Manchester United estaba como agente libre y lo aproveché Dixon Bernard, canterano del Manchester United llega a cambio de 0 euros también estaba en agentes libres, es el fichaje bomba de la temporada llega desde la Premier League a aportar su experiencia en uno de los equipos más importantes del mundo como el Manchester United y ahora nos vamos hacia el siguiente fichaje es para la zona media del campo y es Jordan Leiden, también un jugador que estaba en agentes libres un jugador muy muy interesante llega desde el Sweden Town, fue su último club lo fichamos a cambio de nada es un tremendo jugador Jordan Leiden para aportar en la zona media un jugador bastante rápido y también tiene una técnica aceptable para mover el balón en esa zona y Rubén Rodríguez llega para ser el nuevo 10 del equipo llega a cambio de 380.000 libras esterlinas llega desde el Bradford City un muy buen fichaje, conoce la categoría es un muy buen jugador además tiene un muy buen remate así que nos va a aportar a lo que ya teníamos la base del equipo del año pasado se mantiene más los jugadores que llegaron así que tenemos un plantel muy competitivo para esta segunda temporada así que vamos a iniciar con el partido de la pretemporada y vamos a empezar bastante mal nuestro portero tuvo aquí un blooper y permite el gol del rival así que empezamos perdiendo 1 a 0 bastante mal ahí contenía nuestro portero así que 1 a 0 nos vamos a ir al descanso así que vamos a ver si podemos hacer algún cambio que nos resulte bien para poder cambiar la fisonomía del equipo y a ver si puede ir a por algún gol así que vamos a iniciar con los segundos 45 minutos un partido bastante equilibrado en zona media vamos al minuto 86 y va a venir la primera jugada de peligro del equipo del Chesterfield gran proyección en ataque y aquí va a llegar el 1 a 1 del equipo del Chesterfield anota Mackay el 1 a 1 en este partido tremenda corrida por la banda de nuestro lateral Weston también ofreciéndose para hacer la pared con Hanson buen pase a ras de suelo y ahí Mackay anota el 1 a 1 un jugador que quiere ganarse el puesto Mackay quiere recuperar el puesto de titular así que empieza bastante bien la pretemporada y bueno amigos vamos a enfrentar con un viejo conocido nos enfrentamos la pretemporada anterior al Bradford City nos ganaron por goleada y en esta ocasión vamos a empezar ganando nosotros gol del equipo del Chesterfield 1 a 0 gran construcción desde la banda tenemos muy fuerte las bandas nuestras Jordan Leiden iniciando la jugada y aquí llega Liam Andenville para anotar el 1 a 0 el jugador que nos encanta de marcar goles la temporada pasada Liam Andenville anotó casi 50 goles esta temporada tiene que ser uno de los jugadores importantes del equipo y bueno aquí llega el gol de Pritchard creo recordar que este Pritchard fue canterano del Tottenham Hotspur así que a tener en cuenta ese Pritchard y Guthrie mete un muy buen centro y Pritchard la manda adentro y se pone 1 a 1 el partido pero no nos íbamos a cansar aquí viene una muy buena jugada entre Weston y Maguire que va a meter un centro al área muy buena el control del equipo del Chesterfield Rodríguez aquí anota su primer gol con la camiseta Blue 1 a 0 lo ganábamos con el gol del portugués tremendo tremendo centro para ver solo a Rodríguez que le marca el pase y así que nos vamos al descanso estaba jugando bastante mal Journey va a entrar Hollis para ver si podía hacer alguna cosa diferente en la zona defensiva va a ingresar Jowley y también va a ingresar Brewster para dejar descansar a nuestra media punta que tiene que ser importante para esta segunda parte o sea perdón para la segunda temporada así que bueno vamos a iniciar con el segundo tiempo y aquí va a llegar el 3 a 1 una jugada bastante random pero anotamos el 3 a 1 que es lo importante después de ese rebote del portero gran jugada de Jowley toca al medio Brewster le pega bastante mal y aquí no puede controlar el portero que fue bastante deficiente lo que hizo así que bueno amigos aquí vamos a ver el tiro libre de Jordan Leiden que va a anotar el 4 a 1 Jordan Leiden el nuevo fichaje que hizo un tremendo partido y siendo agente ofensivo importante así que nos vamos con un triunfo frente al Bradford City le ganamos 4 a 1 y nos vengamos desde el partido de la temporada anterior le ganamos por fin al equipo del Bradford City así que nos vamos a este siguiente partido y nos vamos a empezar ganando con gol de Thorne un jugador que la temporada pasada llegó con gran recartel y empieza ya a mostrar sus grandes cualidades como delantero Thorne anota el 1 a 0 tiene que ser importante y le ganamos al Portmouth 1 a 0 estamos jugando un muy buen amistoso frente al Pompey fue una pretemporada bastante dura para tratar de sacarle rendimiento a este equipo y aquí llega el segundo gol obra de Rodríguez el portugués que está on fire amigos el media punta que llega mucho al gol tremendo media punta hemos fichado así que ya en dos partidos consecutivos viene anotando Ocfog luego lo ve solo y le manda este pase tremendo para anotar el 2 a 0 muy bien Rodríguez en el partido va a ingresar Rowley en este partido y también va a ingresar Mackay si no mal recuerdo si va a ingresar Mackay por Thorn para dejar descansar algunos jugadores iba a ingresar Hollis así que vamos 2 a 0 ganando bastante bien aquí Ocfog se equivoca ya que le presionan la línea de pase cuando él quería sacar el pase y aquí llega el 2 a 1 Avedallo anota el gol para el equipo del Portmouth así que aquí una mala salida de nuestro equipo y Avedallo le pega con un remate cruzado y anota el 2 a 1 para el equipo del Portmouth así que bueno aquí venía una lluvia de errores en el equipo del Portmouth mala salida querían tocar hacia atrás para poder salir de otra forma y bueno Liam Mandenville anota el 3 a 1 no se le puede dar espacio a este tremendo delantero y Liam Mandenville anota el 3 a 1 con una lluvia de rebotes dentro del área Avedallo el que era el héroe del equipo del Portmouth que anotaba el 2 a 1 se transformaba en villano en esa jugada y así que amigos nos vamos hacia los últimos minutos del partido y aquí va a llegar otro golazo de Liam Mandenville que cabecea con una clase increíble y la coloca en el ángulo y anota el 4 a 1 también un gol muy similar al anterior con mucho rebote dentro del área pero siempre está muy bien ubicado Liam Mandenville para recibir en el momento preciso y la lumica sea de muy buena manera para colocarla al palo contrario y anotar el 4 a 1 frente al Portmouth así que un tremendo triunfo frente a un rival directo creo que el Portmouth no sé creo que estaba la división sobre la nuestra no recuerdo exactamente pero creo que sí el Portmouth es de una división antes que la nuestra así que aquí está la pretemporada ganamos tres partidos un empate tremenda pretemporada anotando muchísimos goles y nos han marcado un poco así que de a poco estamos aceitando muy bien la zona defensiva y la zona de concreción está siendo muy importante en este Chesterfield así que aquí vamos a mostrar que el Portmouth es un equipo de una división superior a la nuestra así que nada esto sería todo gracias por ver el video suscríbanse compartan el canal y nos vemos en el siguiente chesterfield chesterfield y nos vemos y nos vemos